Me voy a marchar muy lejos para no volverte a ver Yo sé que tú a mí me quieres y yo te quiero también Pero tus padres no quieren que un día tú seas mi mujer El otro día te encontré y ni volteaste a mirarme Tus padres te acompañaban por eso ni quise hablarte Ellos me ven para abajo dicen que soy de otra clase Si por no tener dinero me creen muy poquita cosa Ve y dile a tu padre y madre que la clase no se compra Que cuando nos llegue el día vamos a la misma fosa Para mí es una desgracia no poder verte de frente Y decirte lo que siento tu padre no lo consiente Por eso me voy muy lejos o aquí encontraré la muerte Voy a vagar por el mundo y así intentaré olvidarte Porque si me quedo aquí moriré de tanto amarte No puedo aspirar a ti porque yo soy de otra clase Si por no tener dinero me creen muy poquita cosa Ve y dile a tu padre y madre que la clase no se compra Que cuando nos llegue el día vamos a la misma fosa Tu madre que la clase no se compra Y de otra clase no se compra Mira que yo soy de otra clase no se compra